Muy buenas tardes, estamos en EXPOPAC 2014 en el stand de VALUF y vamos a presentar lo que es el equipo para trazabilidad, conectividad y sensor de visión. Muy bien, en esta parte del proceso podemos ver que estamos simulando lo que es un proceso productivo, en el cual inicialmente tenemos lo que es una cabeza de lectura y escritura para RFID, el cual mediante estos tags nos va a ayudar para poder hacer una trazabilidad de nuestro producto, ya que dentro de esos mismos podemos guardar información, la información que nosotros deseamos y dependiendo de la aplicación sería la cantidad de datos a guardar. Hay gran variedad de tags dependiendo de la aplicación que tengamos y la versatilidad de estos es que no contienen pila, por lo cual el tiempo de vida es más largo. Bien, también por aquí tenemos la parte de lo que es el sensor de visión, el cual el sensor de visión a través de este sensor difuso nos genera un disparo, después del disparo podemos obtener una imagen en esta pantalla en tiempo real de lo que está revisando el sensor de visión. Nosotros para el sensor de visión podemos proponer puntos de inspección en el cual nosotros dijéramos para que mi producto sea conforme tiene que tener una etiqueta, un tornillo o un perno o una perforación, en caso de que se cumplan todas las inspecciones que yo programe, sería un producto conforme y el sensor me envía una señal de aviso en el cual me indica que es producto conforme, en caso de encontrarse alguna falla el sensor me envía y de igual manera una señal de falla y yo podría estar rechazando el producto. Yo puedo tener esta pantallita para verlo en tiempo real y programarlo, de lo contrario lo puedo programar con una pc y el software es gratuito. Y bien, también tenemos lo que es la parte de conectividad con la smart light y este módulo de conectividad que tenemos aquí. Estos módulos de conectividad me sirven a mí para ampliar mi bus de la periferia, en este caso este módulo es específico para PROFINET, el cual me va a permitir conectarlo con un PLC Siemens, más sin embargo yo cuento con plataformas como PROFIBUS, PROFINET, DEVICENET, ETHERNET IP y CCLINK, lo cual cubre prácticamente todas las plataformas de programación. Estos módulos son muy versátiles ya que son IP67, que me indica que pueden estar en un ambiente donde haya polvo, humedad, agua y no les va a afectar. Si yo tengo un proceso donde lavo mis líneas de producción con agua, estos módulos no les va a afectar el agua. Yo puedo tener señales discretas como son señales de sensores, puedo tener salidas para salidas como válvulas y también entradas y salidas analógicas. Los módulos son configurables, yo puedo tener 16 entradas o 16 salidas, en caso de salidas puede ser 2 amperes por puerto o 9 amperes en toda la regleta. Y bien, los módulos también cuentan con diagnóstico de corto y protección contra cortocircuito. ¿Qué me quiere decir? Protección contra cortocircuito, que si existe un cortocircuito en una de las salidas o en uno de los sensores no me va a causar ningún daño en mi equipo diagnóstico de corto, que me va a mandar un bit de aviso hacia el PLC, el cual yo voy a poder programar para que en un HMI o en una pantalla yo tenga el aviso donde me esté diciendo el módulo 10 puerto 5 está en falla. Entonces yo puedo reducir el tiempo de paro por una falla, ya que me está indicando dónde está la falla. Además, si yo tengo un cortocircuito en mi sistema, únicamente el puerto se protege, como lo vemos aquí limpiando el LED. Más sin embargo, toda la red sigue trabajando, no me tumba la red del PLC, mi PLC sigue trabajando, lo cual cuando existe uno de estos problemas en la línea, el tener la capacidad de poder vaciar mi línea, el tener la capacidad de si tengo cosas en el horno, si tengo cosas en procesos químicos, poderlos retirar del proceso es de gran ayuda. Además, con el diagnóstico, me va a indicar el punto exacto donde está el problema y yo directamente ataco el problema actual. Y bien, como está protegido contra cortocircuito, yo elimino el cortocircuito y seguimos trabajando sin problemas. Comento que la Smart Light se apagó, ya que en el mismo puerto donde generé el corto, es donde está la salida Ionink para la lámpara. Bien, esta es la Smart Light Valus. Es una torreta en base a LED, la cual tiene tres funcionalidades. En esta funcionalidad que yo ya tengo trabajando, está en modo como si fuera una torreta. Estos son cinco segmentos, los cuales yo cada segmento independiente lo puedo tener del color que yo desee, puede blinquear. Los colores principales son blanco, azul, amarillo, rojo y verde. Pero yo puedo crear la configuración de colores que yo quiera. Y bien, esta Smart Light tiene también otra funcionalidad, como modo nivel, en el cual yo tengo la señal de un sensor de mi proceso y yo podría estar aquí mostrando cómo va elevándose el nivel de un tanque. En caso de que el nivel sea óptimo, ponerla en verde toda la parte de LEDs activos. Y en caso de que sea un nivel de trabajo erróneo, ponerlo en rojo. Entonces, es muy visible, es muy llamativa y yo podría estar haciendo varias funcionalidades con ella. Además, del modo Road Light, que es un modo en que la torreta tiene un corrimiento de LEDs, para, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un proceso de revisión de calidad o mantenimiento, me podría estar indicando diferentes funciones. Y además, por último, las fuentes VALUF. Esta fuente VALUF, que está aquí, lo que tiene la versatilidad de que es una fuente, como todas las demás, VALUF protegida contra cortocircuito. Quiere decir que si hay un cortocircuito en su salida, la fuente no se daña. Además, esta cuenta con una protección IP67, lo que me permite poner la fuente en el proceso. Sobre una protección, sobre un poste de la línea, tiene un indicador de nivel de estrés, el cual me va a estar diciendo si mi consumo de corriente en mi línea es alto. Entonces, me va a estar avisando. Tiene un medidor de tiempo de vida, el cual me va a estar avisando cuando la fuente está llegando a el final de su vida útil. Entonces, yo puedo estar programando los cambios. Y bien, en general, estos son los equipos VALUF. Y muchas gracias.